¿Cómo se puede entender la asistencia al paciente de cáncer sin investigación en un centro de excelencia? Todo lo que de alguna forma está avanzando, lo que es la oncología, tiene que ponerse al servicio del paciente con el soporte de la investigación. Y si definimos campos concretos donde hay un gran desarrollo de investigación que aporta beneficio a lo que es cómo tratar mejor a un paciente, son, uno, evaluar cuál es el perfil genómico de un paciente, es decir, identificar cuáles son los trazos que definen el comportamiento agresivo y el por qué de alguna forma un tumor puede ser resistente al tratamiento. Segundo punto muy importante, determinar y buscar qué opciones caben cuando podemos trasladar el tumor de un paciente concreto a un modelo animal que nos permita investigar cuáles pueden ser fármacos, combinaciones, moléculas nuevas, opciones terapéuticas nuevas que luego podamos llevar a comprobar si realmente ese beneficio que podemos vislumbrar en la investigación en modelos animales se cumple en lo que puede ser su aplicación en la clínica. Tercer punto, evidentemente, el primer paso de la investigación en el laboratorio, de la investigación en modelos animales, en el campo clínico son los ensayos clínicos precoces. Todo esto converge en un aspecto que es crítico y es poder individualizar el diagnóstico, poder pensar que aparentemente dos personas con el mismo tumor son distintas y son distintas porque lo que hay detrás de ese tumor son elementos genómicos, moleculares, a muy bajo nivel que identifican vías por las cuales un tumor puede responder y otro no y al mismo tiempo por qué en un caso concreto podemos tratar con una combinación muy determinada que puede ser desde quimioterapia, radioterapia, terapias biológicas o inmunoterapia y por qué en otro caso no va a funcionar. Por eso las respuestas a lo que de alguna forma tiene que ser la búsqueda del mejor tratamiento en cada paciente solo se puede hacer desde la investigación.